Esto es Crack Familica, bitch, come me, tu rap de movies, estás muy mini, te quedas fuera por fingirlo que no eres, no gastes saliva, mejor síguela chupando, quédate sentado, quedo mala, estás cagando, mal agradecido, hoy te soltamos la mano, chico con sentido, tu circo se ha terminado. Soy Nostradamus prediciendo tus caídas, tu crew de lucecitas son losers que no brillan, rapers de mentirillas que descuidan estas líneas, los calzones de su mora son trofeos en mi repisa, voy a marearlos como un 12 de tecate, no voy a moverme y ganaré por jaque mate, no busques combate wey no tienes con qué, buscas donas y se van con mi mantecada de nuez, hardcore gangster es tu rap de guento, buscas famas y tetas y se van por feos y tetos, este rap concreto es un arte marcial, es el Balogwon, el Rainer Lee y el Trigal Chang, el S-My Clan, es un Rekman House, este dojo es el dojo que te lleva el knockout, quien puede parar, estos tres sin flores, no vengas a enseñarme mi pequeño Santamonte. Solo es por gusto hacer las cosas que amo, lo demás no me interesa y menos que me des la mano, si solo se arriman al árbol cuando este da fruta, lo cabrón no se me quita, como a ti jamás lo puta, como todas las zorras solamente es interés hoy, buscas chingarme pero no se va a poder, voy patadas de ahogado por no hundirte por completo, tus hits son hits ajenos, ya sabemos tus secretos, tú preocupándote por las cosas que hago, interesándote en halagos, yo por un par de cigarros, según esto no es lo nuestro, pero nos acostumbramos, tú sigue mirando al cielo mientras aquí te pateamos, que no te gusta mi jale, ya sabes qué hacer compadre, puedes colgarte de un cablo, hincarte y chupar mi sable, chico presumido que no hay nadie que te iguale, sabes somos tan reales como tú y tu puta madre.